No sabes quién soy, pero hay algo que quiero decirte, que hay una persona que me hace sonreír. Esa persona es la más hermosa de todas. Muchos conocen a esta persona y hablo de muchos, no solo cientos, sino miles, millones. De toda esa gente, hay varias personas que la odian, pero también hay muchísima que la aman, la admiran, la apoyan. Yo soy una de ellas. Hoy te deseamos un feliz cumpleaños y el amor de tus fans es tan grande que llega hasta cualquier lugar del mundo. Gabriela Ramírez me hace ser mejor persona, me hace reír y sentirme bien. Y mientras yo me sienta bien amándola, no mire nunca de aquí. 27 años han pasado y te queda mucho por recorrer. Le pido a Dios que siempre te coloque ese brillo inigualable en tu rostro. Le pido a la vida que no me aleje de ti. Te pido a ti que siempre nos ames como hasta ahora lo has hecho.